Autoridad del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Policía Nacional y Gremio de Transportistas dieron a conocer las acciones ejecutadas para disminuir los accidentes en el transporte colectivo y transporte de carga en Nicaragua. Nosotros capacitamos a los conductores en tres temas fundamentales. El primero que tiene que ver con la ley 524, que es la ley que rige el transporte terrestre en nuestro país. También capacitamos en la ley 431 con los capacitadores de los compañeros de la Policía Nacional, que es la ley general de tránsito. Y también capacitamos a los conductores en el trato a la gente en relaciones humanas. El año pasado capacitamos a 1.500 conductores solamente aquí en Managua, de las 28 cooperativas y de Ciudad Sandino. En el 2024 llevamos 356 conductores capacitados de las 28 cooperativas en Managua y Ciudad Sandino. Garantizamos la presencia policial y fortalecemos la presencia policial en las carreteras, que es el lugar donde más ocurren accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas. Estamos garantizando presencia policial en las terminales de buses, en las paradas de buses, tanto de autobuses o transporte interurbano como el intramunicipal. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos el alcoholímetro a los conductores, verificamos el estado técnico mecánico de los vehículos y verificamos la legalidad del vehículo. Los dirigentes del sector transporte expresaron su participación permanente en cada una de las acciones que garantiza la seguridad de las familias nicaragüenses, que a diario hacen uso de las unidades de transporte intermunicipal, departamental y urbana. Salimos a las cuatro y media de la mañana. Ustedes han visto en todos los puestos de Managua, ahí estamos los presidentes y los directivos de las cooperativas, socios, viendo el movimiento de los buses, el trato hacia la población. Hemos buscado cómo hacer lo imposible, quitándole los radios, que ese es un medio que a ustedes también los perjudica. Hemos buscado también cómo, con el medio de la policía, el INDRAMA y el MTI, todos los sábados, darle un trato a los conductores de capacitaciones. Trabajando todos en la misma línea, en la misma línea de capacitación a todos los conductores, en conjunto con la Policía Nacional y el INDRAMA, pues que semanalmente estamos ahí reunidos los conductores, capacitándose, haciéndose el llamado a que den un buen servicio, a que manejen con responsabilidad en las rutas de Managua. Y ese es el trabajo que nos ha orientado nuestro buen gobierno, que a través del INDRAMA, la Policía, la Organización del Transporte, trabajemos de manera coordinada. Cada unidad de transporte que presta los servicios a las familias de Managua es inspeccionada y se realizan pruebas de alcoholemia a los conductores y se está reforzando la presencia de agentes de la Policía Nacional para la regulación del tránsito a fin de prevenir accidentes. Con imágenes de Lenín Castillo, Nesmael Rodríguez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.